Muy buenas noches, bienvenidos a Tiene la Palabra. Hola Luis, ¿qué tal? Estamos con una invitada que es un personaje muy interesante, esto definido por la señora Absat. Y hoy vamos a recurrir a los integrantes de nuestro excelente panel para definir en una palabra a nuestra invitada de hoy. Silvia, Fernando, Cecilia. Buenas noches, nos escuchamos. Bueno, diría que es contestataria e intelectualmente muy sólida. Yo diría dos palabras que tienen que ver con la política y las profecías. Profecías. Muy bien. Señor Absat. Yo digo brillante, culta, independiente. Bien, aunque es hincha de Racing en definitiva, pero por ahí no tiene nada que ver. Otra vez, con eso todos son. Somos varios, somos varios acá, así que ya ahora somos más que mayoría. Una gran familia. Incluimos a Lilita Carrió y somos unos cuantos. Claro. Bienvenida. Bienvenida, Elisa Carrió, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien. Bueno, vamos a arrancar con las preguntas, Silvia, de entrada nomás, así, sin preliminares. Bueno, un poco respetando la consigna del programa anterior, digamos que vamos a dejar la política para el segundo bloque. Vamos a ir entrando más despacito al tema. Y la primera pregunta tiene que ver con, tangencialmente con la política, tiene que ver con una figura que usted ha definido como la más importante en su vida y que fue el responsable de alguna forma de que usted tomara, digamos, el sendero este de la política como desvelo, como profesión, y que fue su papá. Según usted ha dicho, cuando él estaba ya muy grave, a punto de morir en el 94, le pidió que usted fuera constituyente ese año. Y usted ha dicho que su papá, bueno, fue una figura que lo marcó muchísimo, que era una especie así de bohemio y redento. Y hace muchos años, en una entrevista con Jorge Ginzburg, usted dijo que su papá, más que salidor, era muy volvedor. No, era poco volvedor. Está muy bien. Siempre estaba llegando el tiempo. ¿Cómo fue? Cuando mi mamá lo retaba, le decía, somos un salidor, dice yo, yo no soy salidor, soy poco volvedor. Bueno, ¿cómo fue, digamos, esa infancia en el Chaco, donde usted nació, entre una madre muy presente y de una figura aparentemente muy fuerte y de marcar mucho el paso, y un padre que hizo de su vida, si usted no ha dicho, una suerte de fiesta permanente? ¿Qué salió de esa combinación? Y la libertad y el poder, las dos cosas. Mi mamá era el poder, siempre lo fue y lo sigue siendo. Es que media cárnica, ¿no? Pero también es el orden, la seguridad. La autoridad. Y mi padre, no sé, no sé bien, la autoridad es otra cosa. Era el poder. Y mi padre era la libertad. Yo ahí aprendí que todos somos iguales, que a mi mesa, a la mesa nuestra, se podía sentar el peón del campo con Ilia, que sus amigos eran las prostitutas de enfrente, las tías chicas de mis madres, y que todo podía ser una fiesta, hasta el desayuno, el almuerzo, y que de todo hacía él la alegría. Entonces yo viví eso, ¿no? Viví el campo, viví los caballos, viví... Pero de todo era una pequeña fiesta, pero era de las seis de la mañana, era un poco agotador. Yo lo vi. Tanta alegría seguida me va a hacer mal. No lo vi enojado, creo que lo vi dos veces enojado a lo largo de mi vida. Y no era banal, no era frívolo. El viejo era un par y la vieja la policía. Sí, sí, eran dos personas. ¿Y cómo se llevaban? Es raro, ¿no? Y si bien a veces y difícil en otras veces. Si vivimos un hogar fuerte. Pero su padre heredó una fortuna importante, pequeña, mediana... Yo creo que era más chica de lo que ellos pensaban que era, pero bueno, eran herederos. Y la gastó toda. Sí, por supuesto. Pero además él nunca tuvo... Yo creo que él era un fracaso capitalista. Estaba destinado a ser heredero, a ser como mi abuelo, que había fundado sociedades rurales, cámaras de comercio, y simplemente él no era eso. Pero no le interesaba tampoco, ¿no? No, en absoluto. Ahora tampoco era que le gustara vivir mal. No, pero se la gastó durante su vida, se la fue gastando, digamos. Sí, sí, sí. Ahora usted dice que cuando lo velaban, todo el mundo muy sentido porque se ve que era muy querido, pero empezaron a recordar anécdotas de él y se entraron a matar de risa. Nada, el velorio ese fue un éxito. Por ejemplo... ¿Qué cosa? Ese velorio fue un éxito porque resulta que... ¿En qué año fue, Elisa? En el 94. Por eso para mí fue tan traumático. Además yo tenía... Nacho Ignacio, el más chiquito, tenía tres meses. Así que bueno. Él me pidió verme antes de morir en lo que a él le gustaba, que era la política, era muy amigo de Raúl, y cuando volvió a morir. Entonces mi mamá no quería sacar participación porque iba a venir todo el mundo. Entonces mi mamá era ordenada hasta en la tragedia. Era muy gracioso ese velorio. Y había estado muy enfermo. Y entonces de repente todo el mundo llegaba y lloraba, y del interior, y decían... Y Coco, que habló en el velorio de mi padre. Creo que se había hablado en todos los velorios. Porque él decía que a la gente en los pueblos le encantaba eso. Y bueno, y entonces de repente había... La casa llena, afuera llena, y luego empezaban las carcajadas. Y eran de las anécdotas de sopilantes de él. Y cuando lo llevamos, que le tocaron el arpa, y todos cantamos, los nietos, los nietos, los sobrinos, pero también los otros, eran el coro de los tijatás, se llamaban que era el coro de la estancia, que éramos todos los primos, le cantamos el carrero cachapecero en inglés y en guaraní. Porque él cantaba el carrero cachapecero en inglés y en guaraní. Y si a mí me gusta tomar whisky y cantar en guaraní, era una cosa de sopilante. ¿Usted puede cantar en guaraní? No, yo lo escuchaba, porque además era un relato tan fascinante. Yo creo que de ahí tengo la historia de los relatos. Eran tres horas de sobremesa con relatos donde se mezclaba la historia, la fiesta, mis bisabuelos habían fundado el territorio nacional, entonces era toda la historia de la provincia. Yo me toqué ser diputada nacional y el quiosquero de la esquina del Congreso decirle, y coco, de ir a un lugar, los lugares más impensables, recorro la provincia de Buenos Aires, y te dicen el cantor de tango, el que estaba en los caballos, pues estudió en La Plata, pero creo que no estudió nada, ¿no? Pero era maravilloso. Y entonces eso hizo de mi vida, entre el orden, yo era muy lectora, mi madre muy ordenada. ¿Y la balanza para qué lado se inclina en Carrió? Para las dos cosas, me gusta la fiesta, me gusta la responsabilidad. Lo que pasa es que en ese caso, para mí la responsabilidad no me carga, la vivo con alegría, creo que la vivo con la alegría de mi padre. Su mamá era una cosa que pesaba, digamos de alguna manera, era ese mandato familiar. Era claro, directora de escuelas, ¿se imaginan ustedes? ¿Es verdad que su mamá se enojó con usted cuando usted le dijo que iba a ser cuarto año libre? Sí. ¿Por qué? No sé si se enojó, yo no me acuerdo, porque yo hacía lo que quería, así también me atropellé la vida. Claro. Pero yo estaba aburrida. Yo me aburría en la escuela, me aburría, me aburría, entonces había entrado muy chica, los cinco años. ¿Y por qué no jugaba con los compañeros, las compañeras? Sí, yo hacía todo, pero yo tengo una energía media desbordante, ¿entendemos esto? Y entonces terminaba el colegio y me iba a coser, porque también cosía, me encantaba coser y le cortaba a mis amigas, pero después me aburría. Sí, es cierto que... Entonces en septiembre dije, voy a rendir libre, así me recibo con mis amigas. Claro. Y rendí. Salí mal en ejercicio físico, porque no supe hacer el puente. Ajá. La llevé a marzo y música. Pero todas las otras aprobé en diciembre, bueno, después estuve en quinto año con mis amigas y mi hermano. A los quince ya había salido de secundaria. Sí, sí, sí. Hay una frase que supuestamente usted le dijo a su mamá cuando le comentó que iba a ser cuarto año libre, y es, no te pido que me autorices, sino te estoy preguntando si me vas a acompañar. De alguna manera eso fue un... Ah, pero ¿cómo se le dice eso a una madre tan... Bueno. Con tanta autoridad en ejercicio? Sí, pero como decía mi papá, yo tuviera dos vidas, en una hago la que quiere tu madre, en otra la que yo quiero, como tengo una sola hago lo que yo quiero. ¿Y usted cuál hizo entonces? ¿Usted siguió esa la que usted quiso? Cuando usted dice que la vida la atropelló, se atropelló la vida, no recuerdo bien cómo lo expresó hace un momento. ¿A qué se refiere? Y que se tiene mucho dolor cuando uno cree que es grande y solo tiene dieciséis o diecisiete años. ¿Se sentía muy sola? No, se siente mucho dolor porque uno asume responsabilidades para la... Una cosa es la cabeza y otra cosa es la madurez. Por ejemplo, casarse. Claro, me casé, tuve un hijo a los diecisiete, me separé a los dieciocho. ¿Se casó para irse de su casa? A lo mejor. ¿Y volvió al año? ¿Volvió? Sí, al año volví con fiesta. Porque mi papá preparó un asado y llamó a todos mis amigos. El problema que le puso... Ay, esa cosa. Había preparado una gran fiesta, vinieron todos mis amigos. Yo estaba feliz. Como la parábola del hijo pródigo. Claro, volví y además con... Feliz por el divorcio. Con Chin, que yo estaba feliz porque yo estaba en una cárcel ahí, lo que quería volver. Y armó un asado maravilloso, pero no sé que le puso unas hojas de parra, yo no sé que le puso. O de mamón. Sí. Bueno, te imaginas, estaba amargo el asado. Pero estaba maravilloso. Pero también le había hecho una fiesta para el casamiento. Sí, la fiesta... Ah, su padre... Y su marido se enojó mucho, ¿no? En esa fiesta porque había... Se levantó diciendo que no era un comité, claro. Llegó Alfonsín y... Porque estaba Alfonsín y él era conservador, ganadero, y qué sé yo, y se enojó. Y entonces mi papá quería suspender la boda, por eso era en el civil. Y yo decía, no, ya entregamos las tarjetas. No, la verdad que mi vida fue... ¡Qué buena suerte! Y después al final decíamos, bueno, mira, cuando nos quedemos viudos vamos a hacer lo que queremos. Porque viste que nos retaban, tanto mi segundo marido como mi mamá, nos retaban a los dos. Entonces nosotros cuando estábamos solos decíamos, cuando nos quedemos viudos vamos a invitar a todo el mundo. Y la verdad que se murió mi papá, yo no hablé más de eso. Dije, la próxima soy yo acá y los otros dos vivos. Con el tema de la política generalmente... ¿Ya vas a entrar en política? No, no, no. Generalmente los políticos suelen no ser padres muy presentes. Son padres más bien ausentes, lo contaba acá el hijo de Alfonsín hace poco. ¿Usted como madre cómo fue? Difícil. ¿Por presencia o por ausencia? Cosas difíciles pero maravillosas. Yo creo que soy en eso muy parecida a mi padre. Que ellos tienen el testimonio de una vida, se divierten conmigo, me aman. Pero amar no es estar todo el día. Ha sido una vida difícil para ellos porque yo entregué todo, porque nunca entendieron por qué dejé de ganar lo que ganaba en el estudio.